¡Suscríbete al canal! Si tú fueras una materia de escuela, ¿qué materia serías? ¡P***! No, pues matemática, bebé. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Portamos problemas en la vida o qué? Sí, yo creo que sí. Arte. ¿Por qué? Me gusta el arte. Me gusta el arte. Español. ¿Por qué español? Porque está fácil. Artes. ¿Por qué? Porque me gustan las artes. ¿Tú? ¿De educación física? ¿Por qué? Porque no tienes que pensar. Esa es muy buena, la verdad es que tienes razón. ¿Tú cuál serías? Español. ¿Por? Porque es la más fácil. Exacto, es la más fácil. Hacen como en la vida que ser más prácticos, ¿no? ¿Tú? Yo la de música. ¿Por? Porque me gusta muchísimo la música. Si ustedes fueran una materia de escuela, ¿qué materia serían? Ninguna. ¿Por qué? ¡P***! Ella quiere decir que no le gusta la escuela, nada le gusta la escuela. ¿Y tú? Geografía. ¿Por qué? Pues porque, no sé, está chido. Eres muy ubicado, muy centrado. No. Español. ¿Por qué español? Porque me gusta la ortografía, escribir y así. Ciencias. ¿Por? Porque soy más lista ahí, creo. ¿Y tú? Matemáticas. ¿Por los problemas o qué? Claro, sí, por los problemas. Sí, por eso. Ok. ¿Por qué historia? Porque me gusta mucho la historia. Me gusta leer sobre los acontecimientos, sobre las personas y todo eso. Perfecto, ¿y tú? Literatura. ¿Por qué literatura? Por... que es muy diverso por los libros, por las historias, artes plásticas. ¿Por qué? Me gusta el arte y se hace muy libre. ¿Y tú? Ay, no sé. Venga, deja el Facebook. No, es que estoy mandando un mensaje. Pues sería... física. ¿Por qué física? No, no es cierto. ¿Por la atracción? Sí, por la atracción. Por eso sería física. ¿Y tú? Literatura. ¿Por qué literatura? Porque es importante, ¿no? A ver... A ver... ¿Él quiso decir que está muy difícil la pregunta que le acabo de hacer? Sí. Muy propia la pregunta. ¿Cuál sería? Pues no sé. ¿Tienen cara como de matemáticas, como de español? ¿Tú? Matemáticas. ¿Por qué? Para hacerla más fácil. ¿Para hacerla más fácil? O sea, ¿te gustan los números, fuera problemas en la vida, todo? Me gustan, por eso. Para hacerla más fácil. ¿Y entonces tú? Pues igual, mate. Mate. ¿O química? Ay, sería... Artes. ¿Por qué artes? Ay, para colorear. Ok, eso es muy bien. Te gusta que tu mundo tenga color, que tenga toda tu... Toda buena onda. ¿Y tú? Yo sería... Este... Clase libre. ¿Clase libre? Sí, clase libre. Recreo. Ojalá lo que sea. ¿Y tú? Historia. ¿Por qué historia? Pues porque me gusta mucho la historia, saber de mis antepasados. Química. ¿Por qué química? Porque me gusta. ¿Y tú? Matemáticas. ¿Por qué matemáticas? Soy bueno con los números. No sé, filosofía, tal vez. ¿Por? Pues no sé, siempre me ha gustado pensar más allá y ver más allá de las cosas, de lo que ya está establecido. Perfecto. ¿Y tú? No sé, tal vez como geografía, ciencias naturales o algo así. ¿Por qué? ¿Porque estás ubicada, centrada? Pues sí, sí, estoy centrada. ¿Pues la geografía? Sí, sí, sí. Mira, amigos de Gorra, pues ya conocimos la opinión de la gente aquí en Coyoacán, la banda coyacanense que se lanzó a tomar un cafecín. Y bueno, nos compartieron que español, que era la más fácil, que matemáticas, que los problemas, que geografía, que la filosofía. ¿ realize? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.